Debido a la baja del precio de queso, productores lácteos de Valledupar, San Diego y La Paz le hacen un llamado al gremio de ganaderos para que bajen el valor del litro de leche y así no seguir teniendo pérdidas. Según los productores de lácteos de esta región, el precio del litro de leche debería ser por un valor de 1.500 pesos. Los procesadores de leche de Codazzi, San Diego, La Paz y Valledupar a través de un comunicado le manifestaron a la opinión pública lo siguiente, que desde el pasado mes de enero han venido pagando el valor del litro de leche entre 2.000 y 2.500 pesos, dependiendo la distancia o punto de recolección. Frente al panorama de una sobreoferta de leche en la zona, a nosotros los procesadores lácteos se nos hace imposible seguir pagando el valor del litro de leche a 1.800 pesos, por lo que el productor ganadero debe concientizarse que es imperativo bajar el precio del litro de leche en las condiciones que actualmente se encuentra el mercado. Frente a esta situación, los procesadores de leche de Codazzi, San Diego, La Paz y Valledupar han decidido que a partir del 16 de junio del presente año, el valor máximo que pagarán por cada litro de leche es de 1.500 pesos. De no llegar a un acuerdo con los productores ganaderos, nos veremos en la penosa labor de suspender la recolección de leche desde el día domingo 18 de junio del presente año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!